Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Aquí ya sí saben que está allí porque ha disparado al compañero. Mira cómo sabe que se han tirado por las rampillas, tío. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No, 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 es increíble, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble. No, 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 es más descarón. Es increíble. Sí. Muy buenas, chavales, es Caramelo y estamos en Reimusus Itch. Estoy con el Pablo, que en el que he estado bien enfadado. ¿Qué tal, Pablo? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está vos? Gente, es que siempre pasa, ¿no? Que cuando juegas con una persona durante un tiempo y luego ya no juegas es como... ¡Uy! Una fofía, todo buguea, tú. ¡Uy! Ahora. Sí, estamos bugueísimos, tío. Que cuando juegas con una persona durante un tiempo y luego ya no juegas es como... ¿Estás enfadado con él? Digo, que no estamos enfadados, hombre, que es que él estaba con las clases, luego ya se puso a vacaciones, pero claro, yo también. Y, en fin. Claro, exactamente. Y que, por cierto, a vacaciones, ¿qué? Ya lo habrás contado, ¿no? En algún vídeo que habrá quedado esta mañana. Sí, sí, sí. De hecho, sí, uno. Este no sé cómo lo publicaré, pero muy bien, muy bien. Pero, gente, Pablo es este de aquí, ¿vale? Se llama Polk o algo así, no le sé el arranco. Yo tengo puesto el de caramel o tal y cual, pero si te cuentas no... Esta es mi cuenta principal, ¿vale? Esta es la main como tal. De aquí, ¿qué personas has escogido? Yo me he pillado un capitán. Capitán, entonces eres Sierra. Vale. Sí. El señorcito Sierra. A mí sí que me sale tu nombre. A mí sí que me sale tu nombre. Vale. De hecho, a mí me sale que me llamo Smith. A ti sí que me llamo Caramelo, ¿verdad? Sí, sí, Caramelo Punta. Está un poco manolete, la verdad. Pero bueno, como he ido a ver a Ubisoft Barcelona, no me voy a decir tampoco nada malo. Imprense, yo, tú. Claro, es que esto lo encuentra ahora, Pablo. O sea, ahora que ya sé muchas cosas y tal, es como... Yo sé que me ha hecho esto, no es decirle vaya puta mierda, ¿sabes? Porque en plan, joder, el pobrecito, lo conozco, ¿sabes? En plan, joder, tío. Sí, literalmente, tú. En plan, vaya mierda función. O sea, no, tío, que el chaval es buena gente, ¿sabes? Te he cogido cariño al chaval, ¿verdad? Sí, sí, en plan, joder, tío. Que es el de los vídeos, el de los vídeos. Bueno, gente. Vamos allá, tú. Vamos al lío. Me pita de rascar chelo. Para que hacer el exceso. Esto llevo siete días sin jugar, ¿eh? O sea... Sí, no, yo estoy ahí sin ratón, prácticamente. Aquí estamos. Voy a ir por cara... Voy a ir a... A Giza. A Giza, lo más seguro, ¿eh? A ver si me puedo llevar a alguien aquí del lado de la... Tengo uno en la puerta pegado. Bueno, aquí no puedo pasar, tengo que cambiar. Uno detrás de la bomba. Tengo una frost, diría. Me ha parecido ver el este de la frost. Vale, vamos para Giza. En mi caso, eso, Pablo, que lleno solo es que llevo una semana sin jugar. Llevo una semana sin tocar el PC, ¿sabes? Ya, veis. Entonces, la sensibilidad está para las nubes. Voy a poner una aquí de moral. Vale. Tenemos esto para abrir. Vale, tiene plancha. Eh, no. Vamos a... Abre ventana y drone. Exacto. Estoy droneando. Vale, que se tienen abierto el abierto a la derecha. Vale, tenemos un tachanca, ¿vale? Justamente detrás de la caja. Por aquí va a ser complicado, porque encima al pasar... Escucha, le puedo tirar. No, vámonos de aquí. Es que está abierto a la derecha, Pablo. Va a ser complicado. Vamos para aquí si quieres para el tambor. Vale, vale. Vale, dale, dale. Vale, dale. Tengo dos huevos, eh. Vale, caeré esto de... Caeré yo de cubrir a la otra cenestra. Tengo uno en la puerta, el mozzi tocado. Hay otro fondo, hay otro fondo, hay otro en el... En el fondo. Oh, hay uno. ¿Uno es caerá, supongo? Sí. Tuve uno que pega a la izquierda. Bueno. Hay otro más. Oh, qué gran paso. Sí, el caeré en el que estaba pegado a la izquierda, tío. Vale. Era complicado salir de ahí, la verdad. Era complicado. No, lo ha hecho muy bien, tío. A ver. El pavo, ¿viste? ¿Vas a la que hay? ¡1.700 de P, tú! ¡Dio! ¡Oh! ¡Qué horror, tío! Me lo he olvidadísimo. Nah, nah. Este no puede hacer nada. Nah, obviamente. Sí. Va, va, va. Le pega los lagazos a él, eh. O sea, apunta a una pared. Es que... Mira, 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 mira. Es que otra vez jugando cuatro, tío. Es increíble. Yo, Velo, de verdad, últimamente... Mira, jugando con 50 de juego, pensé yo. ¿Por qué la gente sigue jugando con 50 de juego, tío? Cuando todo el mundo... Entiendo que porque serán nuevos, eh. No... No sé, la verdad, no sé. Bueno, pues lo que te voy a decir. Mira, aquí lo tenemos. En todas mis partidas, en el 90% de las partidas que juego, somos 4, 8, 5, todo el game. Literalmente. No sé por qué, tío. La gente se va. La gente muere, se va. La gente le pasa cualquier cosa, se va. Es increíble, tío. Vale. Salgo y entro, ¿vale? A ver si se me pone bien lo de... Buah, pues no te va a dar tiempo, cabrón. Sí, sí, sí. No, no. 10 segundos. Sí, que sí, no pasa nada. Estás calentado. ¿Qué? No. Está estupendo. No, 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 llegas, no llegas. ¿En serio? ¿Qué sí, coño? ¿Qué sí, coño? Pero menos mal, bro. ¿Qué sí, coño? ¿Qué te puede sobrar? ¿Pero por qué te ha salido? Ah, por el nombre. Quería que se viera bien el nombre. Ya se me ve bien ahora. Es que se ha bebogeado. No me gusta que se viera ahí, sí. Pero todo, tenía que hacer un jackal. Venimos de Barcelona y he empezado con los bugs en la primera partida. Increíble. ¿Qué? No, esto es algo externo a Barcelona. Esto no me dejo allí. Sí, sí. Esto no es de Ubisoft. Esto será mi PC, seguramente. Necesita tiempo, necesita tiempo. Está poco a poco. Vale. ¿A quién te ha cogido? ¿A Capitá otra vez? ¿A Capitá otra vez? Vale, real. Voy a cambiar el arma. Yo creo que me voy a poner la LMG, tío. Ah, bueno. Ahora me puedo cambiar de personaje, obviamente. Estupendo, entonces, amigo. Estupendo, entonces. Pero todo, así es porque nos jugábamos juntos, ¿eh? Ya ves, la verdad. Bastante tiempo, además. Sí, de hecho, antes de las vacaciones mías. Iban más a haber jugado y al final no. Nos pusimos los dos balos, tío. Es increíble. Echaste el pal de ojo, tío. Sí, sí, sí. Increíble, macho. Madre de Dios. Madre de Dios. Bueno, bueno. Todo bien, amigos. Todo bien. Me voy a cambiar el arma. Voy a cambiar la calina. Perfecto. Vale, bueno. ¿Dónde está? Mano, está en office. Buah, pues, escúchame. Puseamos por... Puseamos por Gaysha, por toda la parte de Gaysha, por toda esa zona. Y vamos avanzando poco a poco. Vale. ¿Queréis que coja algo especial para abrir? No, no, no. Da igual, da igual, da igual. Vamos a ver si al final es todo pasillo. Vamos a cambiar el respawn, eso sí. Yo creo que nos vamos a ir... ¿Dónde está el... Mabric, eh? En el... En el puerto. Oki, oki. Entramos en helicóptero. Con el spurn frame. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas cuando el trailer de R6 era... Ya, tío. Como que caías... Del puto helicóptero? Sí, tío. A ver, sería súper guapo, pero sería incrementar más tiempo todavía, eh. Claro, claro. En las partidas. Vaya puta mierda. Vale. Bueno, pues, vamos... Vamos a entrar, incluso, por esta ventana de baño. Vamos a ver, tal, ¿no? Este es limpio. Puesto limpio. Puedes seguir entrando. Lleva pillado con al fondo, eh. Pasillo, tambor y todo esto. Ahora, en cocina no tienes a nadie. Puedes ir avanzando, eh. Escaleras, nada. Sube, sube escaleras ya. Vale, tienes una al fondo en el pasillo, ¿vale? De las escaleras. Uy, tenemos aquí a alguien arriba en escaleras. No, pero yo ahí eso no tengo droneado. Voy, voy, voy. Estoy a un tío ahí, eh. Sí. Vale, ¿dónde estás? Ojo de esa, tú. Vale, vas cortando desde allí. Ojo de estar metido en esa. No, no. Estaba aquí en tambor, eh. ¿Se ha metido? Vale, perfecto. Bueno, que esa no lo sé. No sé si hay info allí, eh. No, ya hablo del mute, en el mute. Vale, ese es mute. Vale, mute es tambor. Vale, ese, ese. Perfecto. Vale, pues, hay que comerse a ese tío. ¡Ese a cuatro! Vaya patata me he comido. Vaya patata caliente. Buena esa. Oh, qué pena. No me puedo creer que me haya matado, tío. Joder, le tenía la mira en la cabeza, tío. Ah, qué pena. Están un poco desbalanceados los equipos, eh, te digo. Bueno, desbalanceados. Sí, no, no. Si esto me lleva pasando a mí toda la semana, literalmente. Está muy... Mira este, pobre. Es que las parceras son así, Melo. Literalmente hay uno siempre que no... Míralas. Es que no... Es uno menos todo el rato. No se puede jugar. Igual dos menos, realmente. No, yo digo... Por la A es porque la A tiene mucho pin. Estaba con 500 de pin. Sí, ahora... Ahora la ha vuelto y está bien. Sí, lo ha bajado, pero vaya. Esto es un fracaso absoluto. No es la mejor partida que digamos esta, la verdad. Pues se va a subir como un campeón, también, tío. Te provee, dice el Notas, tío. Pero si... Es que... Si era la A es, tú. Y estaba todo empanado el pobre. Las partidas últimamente son así, no sé por qué, tío. Va a ser riris, la verdad. Dice... Dice... El Ecio... No, el One Mais es raro, que va a ser raro, tío. No, igual sí, ¿eh? ¿Te puedes creer que la primera partida que ha hecho, Pablo, después de las vacaciones, así... Un hacker, tío? ¿Te imaginas? No, no, no. No, no, que es cierto. O sea, que no me imagino lo que me ha pasado. Que era un cheater. ¿Sí? Sí, sí, sí. De ser un cheater que se recargaba solo las balas, disparaba a través de las paredes que no se pueden destruir. No, no, cura, tío. Y además sin apuntar en nada, disparado ya está, tío. Mátalo. Toma. Madre de eso. Vale, este era el supuesto raro. A ver. Bueno, ya tengo yo. No, 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 no. Es raro, ya tengo yo. Pero, bro, ¿por qué me parece que están cuando todos con 50 de fob, tío? No entiendo. Es como que tienen super la pantalla super, no sé, cerca, la verdad. Sí, sí, sí. No lo sé, no lo sé. Es raro, la verdad. Eh, Melo 02, madre de Dios. Hichito y deportivo. Madre mía. Increíble. Voy a decirle true. Ya salió otro. Voy a decirle true. Voy a meterle chicha. Sí, sí. Eh, he used... Eh, Wildhack. Ahí está. Tío, pues me va a pillar un fuze. A ver si va en cocina, tío, y vamos arriba. Ahí va. Aimbot. Vale, y Aimbot. También le he dicho. Y si teletransporta, ¿verdad? Sí. Anteleport. Sí. Anteleport. Aengozmo de. Aengozmo de. No, Aimbot no lleva a Solwax. Eh, no. Aimbot no lleva a Solwax. La gente es que también, tío. Tiene unos cojones para... Sí, sí. Si es que más lo ve jugar es en plan, tío, es que eres nivel 50 diciendo a alguien que es nivel... Igual, 90 que es cheater, ¿sabes? Ah, claro, es que tú puedes ver los niveles y todo eso, vale, vale. Sí, mira, es un oro 2. Bueno, hay un chaval que es oro 2. Nivel 110. Es que no... Ay, pero digo, al menos por lo que hemos visto, que luego igual puede ser cheater y tal, pero por lo que hemos visto no vamos a mentir una mierda. Vale, está bien en cocina. Voy a subir Geisha, eh. Vale, abrigo, tío. A ver, un 14 con suerte, tío. Ay, me podría haber creído un Slash, tío. Aquí te abrigo, tío. A ver, un 14 con el culo, tío. Vale, también me han tirado un 14 con el culo en esta ronda, tú no he creído más. Sí, no, ya he visto, ya. Y digo, water, mamá, tráeme water. ¿Qué es water? ¿Qué es water? ¿Qué es water? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es water? Vale, voy a ver esto. Vale, tío, tío. A ver, no tires a nadie, puedes entrar. Joder, no hay nada, ¿verdad? Sí, no hay nada. Ojo, pasillo. Voy a empezar a fusionar. Eh, respecta. He empezado a fusionar. Si el platón... Eh, ¿os he visto traseras? Cubro yo traseras. Voy a abrir el trambillo, Damián. Vale. O sea, ya han muerto el de fusionar, eh. Perfecto. Perfecto. Va a quedar el de fusionar vendido. Vale, pues vamos a tener que ir bajando. Voy a ver cómo está la trampilla esto. Escúchame, cocina está limpio seguro, ¿vale? Vale, pues estoy lleno nada más, tío. Perfecto. Sí, me voy a tirar. Cubro yo arriba. Gracias. Cubro de trasera, ¿vale? ¿Trasera no muerto? ¿Dónde es? En la puta mesa, tío. Me pego buen tiro, tío. No sé cómo no se ha pego. Uh, lo mató. Yo no sé cómo no mate algo a madre, tío. Me pego buen tiro, la verdad. ¿Te mató desde... Ah, pero este tío te mató desde ahí? No, no. Me mató desde... La mesa dentro de puntos. Vale, vale. Sí, sí. Me estaba holdeando la puerta ya, tío. Me ha llevado ese pavo y nos hemos aprobado el defuser, tío. Ya. Yo es que me pensaba que no me esperaba el pavo ahí, la verdad. Pero sí, sí. El pavo me estaba apuntando ahí con la pipa. Me ha metido guantos de una, tío. Increíble. Water. Es que no podemos hacer mucho mal. Me lo sé, es que nos hemos quedado dos pa' cinco, tío. Si es que no... Quiero decir, han perdido el defuser ahí en Albacén. ¿Qué crees que te hagamos? No, no sé. Pues yo quería un poco de... Water. Water. Es una nueva... Voy a coger una frost, tío. Me apetece. Haga mucho tiempo. Sí, estoy a ver. Algo así diferente. Pero es cierto, o sea, a ver. Hay partijadas que no sepa hacer nada. Yo, por ejemplo, que te iba a comentar antes. Estoy haciendo ahora el rostro de Eamon. Sí. Solo puse una puta locura, tío. Me estoy encontrando con gente que es en plan, tío, que se supone que han llegado diamantes y tal y cual. Es en plan, sí, tío, no me lo estoy creyendo que tú seas así de malo. Pero tal cual, es una cosa tan extraña, tío. Nada, nada, tío. Yo ni juego rankers. Yo no juego rankers, literalmente, pero me la he visto todos los días. Me la he visto cosas como esta. Sí, sí. Un desequilibrio que flipas en el principio. Sí, sí. Yo te digo, yo por variar es porque me apetecía, ¿sabes? Qué pesado el Washington S con qué cheater, tío. Qué no, cheater, hombre. Qué pesado. No cheating. He's cheating, bro. Ok, ok. El padre está convencido y que sí, ya está. Sí, es nivel 80. Mira, luego podemos volver a la repetición si quieres, pero yo dudo que sea así, la verdad. Es que estoy muy cansado, gente. Es que la gente está muy, muy... Porque, por ejemplo, le pregunto a alguien, oye, ¿cómo mejor harías el juego? Uf, quitando los cheaters. Pero si la vida está en contra con un cheater, tío. ¿Sabes? ¿Qué luego es eso? La gente se queja por tal y luego ya es como... No, es que hay muchos hackers. Y a lo mejor no se han contado con un hacker en la vida. Simplemente va a alguien que es mejor que él. Ya está. Mira, ya no se hemos quedado en tablas. Sí. Ese se ha matado para ver si lo trae a cheater. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Porque es el que está hablando. Mira que tal modo streamer la cuenta. Total, no grabo casi nunca con ella. Es que no lo sé. Yo no creo que sepa... Yo no he visto hacer nada raro, tío. He saltado la petición yo antes. A ver, iba a chocero porque tenemos unos manoletes de cuidado. Mentira. Están por abajo, ¿eh? Vale, me voy a pusear zambor y todo esto, ¿eh? ¿Tú quién eres? Doc. Uy, escúchame. Buah, hermano, que prefer me ha hecho ese pavo, tío. No, para eso no es la chita, ¿eh? No, no, sí. Ah, no, me ha visto antes, más. ¿Cuánto pin tiene, eh? 16 pin, vale, lo puedo llegar a entender. Ese... Lo he visto antes, ¿no? O sea, va a hacer algo. Se va a quedar ahí. Sí, pues se está pulsando para atrás en la Twitch. Sí, pues sí, o sea la que hay en un momento. La Twitch mínimo. Sí, aquí es la Twitch me hace ver... ¿Sabes cómo lograr? ¿Qué pasa, tío? Tato, pepina, tío. ¿Qué hace el bandit? ¿Cuál es que me haces el bandit? Mira, mira, tato. Un minutito. ¡Water! No, el bandit literalmente no sé qué hace, tío. Está quieto ahí en giza, tío, que no le van a abrir. ¿Qué pasa? ¡Water! ¡Ojo! Escúchalo aquí con este, ¿eh? Sí, está cerca, ¿eh? ¡Oh, la verga! ¡Ay, ese era! No, ese no era. Vale, el que tenemos que ver es al Bravo. Pero es la otra ahí, el otro no hace nada, ¿eh? Bueno, pues este no... Bueno, este tiene buenas posas, realmente. Bueno, Pablete, ¿qué te ha parecido la partida? Una partida nefasta, la verdad. Sí, ¿no? Una partida donde, literalmente... No hemos hecho absolutamente nada. Me llama la Melusi, que es el que dice que es el cheater el otro. A ver cómo va el pobre, mira. Vamos a ver el supuesto acusador de cheater. Toma, zampo, va. Ese también es cheater. Mira cómo le dice que es cheater. ¿Lo ha visto el otro? No, 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 no. Yo creo que no tiene nada. Que vale, el otro ha hecho un pequeño así fast pick y tal. No, no. Ah, no lo he visto. Nada, nada. Yo creo que... Que vale, que vale, que vale. No tiene nada de nada. Gente, pedazo de partida que no hemos marcado, ¿eh, Pablete? Ha sido increíble, la verdad. Pero es cierto, en verdad siempre estamos jugando cuatro, ¿eh? Pues, gente, parece ser que sí que es cheater, la verdad. Sí, sí, además he visto un par de cosillas que he dicho, digo, uy. Vamos a darle un poco para adelante. Ha sido como... Que extraño, la verdad. Mira, ha sido justo. Se ha quedado aquí un ratito quieto. Aquí, ¿no? Aquí estaba abriendo sin más. Y luego de hecho, digo, uy. Digo, ¿aquí por qué hace esto? Aquí se ha puesto a hacer estas mierdas. Aquí, mira, esto, mira esto. No disimula 100%, ¿eh? No, no, no disimula nada, ¿eh? Disimula un poquito, pero ya está. Mira, aquí ve a este. Bueno, parece que... Está un poco bubeado, pero ahí también no estaba el caso, ¿sabes? Se apena hace que hay un poco el monger, tal y cual. Mira ahora cuando abre la ibana. Ahí a la derecha. ¿Ve cómo mira para la derecha? Para saber que está ahí, mira, ahora se queda quieto. Mira, mira cómo iré para la derecha. Mira aquí. No, el pago 100% disimula. Mira, mira, mira esto, mira esto. Vemos a ver que el otro se ha pirado. Que es malísimo. Sí, no, no, es muy malo. Y mira esto, mira esto. Al de izquierda no se lo ha visto ni se ha escuchado ni nada, ¿eh? Está totalmente quieto. Eso sí, pero no lo pone el ping. No hay ningún ping con cerca ni nada. Bueno. A ver. Mira este como se ve que está aquí. Este es el importante. Este es el importante. Si le pique a este. No sé. Lo disimula mucho. Ah, chica la vista. Vale, de momento no lo sé. Vale, este es. Lo ha podido escuchar. Sí, vamos a ver si me lo puede escuchar. Vale, sabe que está allí o algo. Bueno, igual no tiene una mierda, ¿eh? Y ha sido pura casualidad que haya ido justo a por el Maverick ese. Es que no se han ido a estar. Es que es bastante malo, ¿eh? También te digo. Lo ves moverse apuntando y tal. Y es más malo que el carrer, tú. Pero vas para adelante porque este dura más que... No, yo creo que no, ¿eh? Es que fíjate, lo otro lo hemos visto un poquito y me he dicho. Digo, venga, vale. Lo que pasa es que, claro, no se ha visto ni pingueado ni nada. Vamos a ver la ronda número dos. Aquí creo que ha sido cuando te ha pegado un one-tap. Sí, sí, que yo no he visto la ronda. Y luego a mí me ha pegado un wallbang, pero he dicho, va, es algo normal, ¿sabes? Un pequeño wallbang, tal y cual. Aquí nosotros éramos el fútbol, perfecto. Sí, vale. Voy más para adelante. A mí me estaba aguantando la puerta. Y yo, claro, yo no había hecho ningún ruido solo el de tirarle por la trampilla. Pero me podía abrir a la otra habitación perfectamente porque no había nadie. Yo no estaba escuchando a nadie. Es que, por ejemplo, a mí que, por ejemplo, la gente sea tan confiada, se pone aquí a hacer nada. Y yo creo que aquí está haciendo un tipo de hacks o algo, ¿eh? Yo creo que, mira, aquí. Bueno, esto no, se ha quedado pillado. Porque también el modo de repetición va como el culo, ¿eh? Bueno, aquí. Ahora se queda aquí y empieza a pegar cuchillazos. Como hacer algún tipo de, yo qué sé, ¿sabes? Y luego, ¿sabes que están por allí? Se pone a mirar. Mira cómo hacia arriba. ¿Te das cuenta? ¿Para qué vas a mirar aquí hacia arriba? ¿Sabes? Que estás así como inclinado. No, el tío es lo largo del cojón. Sí, mira. No revisé nada. Va justamente donde están los tíos. Mira. Mira, mira, mira. Sí. ¿Qué puede ser casualidad? Puede serlo. Mira, ahí va. ¿Va a mirar? No va a mirar ni a la derecha. No. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Sí, mira, mira. Mira, mira que aguanta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Wallhack tiene 100%. Sí. Yo creo que Wallhack tiene... Yo creo que también. Fíjate dónde estaba el pavo, ¿eh? Sí, mira. El pavo no me ha escuchado ni de coña. Mira cómo viene. Cómo te aguanta. Y no tenía ni info de ti, ¿eh? Ahí mato yo al de arriba. Vale. Pues es perfecto. Mira, mira, mira. Sí. Míralo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, no. El pavo lleva Wallhack 100%, chavales. Sí. No, no. Lleva Wallhack 100%. El tío tenía razón, ¿eh? El puto tío que tenía razón, bro. Aquí ya en esta ronda con este pavo que te ha hecho a ti... Mira cómo apunta detrás, ¿eh? Lo que pasa es que el pavo le invita a disfrutar, bro. Sí. Mira cómo se queda mirando justo detrás. Apunta aquí y mira ahora. Mira cómo va a la mira. No, no. El pavo lleva a mierda. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Cuando la gente acusa a alguien de cheater. Lo típico. O sea, ¿cuántas veces es verdad lo que dicen? Sí, no, no. Pero porque en este juego hoy es una mierda. Pero en este juego hay muchísima gente... No, pero que este pavo aparte es que la gran mayoría de chetos y más en unos ranked suelen ir muy descarados. Es que es también llevado sin pasarme muchísimo tiempo. Este pavo es tan malo. A ver, este pavo es malísimo. Sí, muy bueno. Pero este pavo es como que lo disimula, ¿no? Se hace como cosas raras, ¿sabes? No es un wallhack super descarado, ¿sabes? De vez en cuando se le va la cosa, incluso... Mira... En vez de ir mirando hacia... O sea, recto hacia abajo, muchas veces mira un poco hacia arriba, ejemplo. No tiene sentido que mirar hacia arriba, ¿sabes? Exacto. Y aparte tampoco nos ha hecho mucho Wallhack en la partida, que es normal que nosotros pensamos que... Claro. Que pensásemos en ese momento que el pavo no llevase nada, ¿entiendes? Mira cómo se ha ido ahí. Porque no estaba haciendo nada raro tampoco. Vamos a ir a un único tondo. No se ha movido. Claro, este sí es el cierto, ¿no? Sí, este sí. El bravo. Que aquí estaba yo esperando que viniera por algún lado, ¿sabes? Mira cómo se ha ido. Ya se ha tirado. Mira, mira cómo lo sigue. Mira cómo se ha ido. Sí, no. El pavo juega muy... Sí, sí. Mira, mira cómo gira ahora. Mira, iba a aguantar ahí hasta que se mueva la pava esta. Ya verás. Sí, tiene Wallhack. Pero es eso, gente. Estamos muy acostumbrados a que... Pues eso. Sí, en este caso sí. El Giri tiene razón. Pero cuántas veces el Giri dice que tiene cheto y es una persona normal, ¿sabes? Y más con los rangos. Que creo que ese tiene un oro de dos, ¿sabes? Un nivel bastante bajo. Ciento a poco. Me toquina. ¿Por qué no va? ¿Por qué no va por ella? ¿Sabes por qué? Porque aquí ha sido donde... Es que aquí está simulando yo creo y demasiado. ¿Por qué? Porque aquí ha sido donde la Nox se ha suicidado cada gama. Para justamente verlo, ¿sabes? Pero si este... Tío, si es que en ninguna ronda ha hecho nada, tío. O sea, en todas ronda iba a lurkear. ¿Por qué tú vas con el drone? Milo a la zona donde sabe que está el tío. No, es que el pavo es asqueroso. El pavo no le estáis simulando claramente. Y sabe que le está mirando una Nox con su compañera. Y ahora sabe que se ha ido para atrás y fíjate dónde le está holdeando. ¿Sabes? No, no. El pavo lleva Wallhack 100%, chavos. 100%. Sí, 100%. O sea, eso lo lleva a Wallhack. Y puede volver a las paneles. Mirá, vamos a ver. Solamente hay una aquí. Pensé que no hay ningún tipo de info, ¿eh? Claro, y cuando no la ha escuchado ni de coña. Y no le pusea, tío. Y no le hace nada porque le estaba viendo la Nox, tío. Que la Nox se ha sustituido con la granada. Justamente por eso. Para verlo. Aquí ya sí saben que está allí porque ha disparado al compañero. Mira cómo sabe que se ha tirado para atrás. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. No, no. Es descarado. Sí. 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 Mira, mira, justamente cómo le hace ese fast pick. Top 8, por cierto. Justamente con total. Pero sí. Sí, sí. Nada. Bueno, pues confirmadísimo. Ha quedado retratado. Como que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.